Todas las estaciones de combustible de aquí de la provincia de Carchi atiendan de manera consecutiva desde el momento que se abre hasta el momento que se cierra y adquieran el permiso que les otorga para llevar en unos galones homologados que son de color rojo y esos los venden en cualquier ferretería de aquí de la ciudad o de la provincia y cuyo máximo es de tres galones. Hemos dispuesto de que se venda un vehículo, se está surtiendo y acto seguido a las personas que están esperando en los galones. Se van a acercar a las oficinas del ARCHE llevando consigo la cédula y también el certificado de la compra o algún documento que certifique que ese motor está siendo utilizado para generar la luz que es lo que nos está afectando aquí a la ciudad de Turquía y a la provincia de Carchi. Ecuador, uniendo esfuerzos.